¡Arriba! 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 No quiero encontrarme la mamá, no tengo que brindarás, no quiero ver sentido nada igual. ¿Por qué, por qué? No tengo que llevar el carajo, cuando siempre vuelvo a estar vivo, no tengo que ver la gloria. Cuando siempre vuelvo, no tengo que llevar el carajo, no tengo que llevar el carajo, cuando siempre vuelvo, cuando siempre vuelvo, cuando siempre vuelvo. Cuando siempre vuelvo, no tengo que llevar el carajo, cuando siempre vuelvo a estar vivo, no tengo que llevar el carajo, cuando siempre vuelvo. No quiero encontrarme la mamá, no tengo que llevar el carajo, cuando siempre vuelvo a estar vivo. No quiero encontrarme la mamá, no tengo que llevar el carajo, cuando siempre vuelvo a estar vivo. Tengo que elevar mi canto Tengo que elevar mi canto Yo tengo que darte la gloria Cuando esté joder Oye Cuando esté joder 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 Te nota Te nota ¿Qué te nota? Que se pasea Se pasea Se pasea Que se pasea Cuando esté joder Está joder Está joder Que se pasea Se pasea Se pasea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!